Preguntar también en este sentido, de paso, el tema del hospital general que se ha demolido en Zaragoza y que sigue pendiente ahí, si es que ya no se puede construir en ese lugar, porque muchas veces la población está preguntando al respecto, aprovechando también este tema de atención de salud pública, presidente. Sí, cuando se habla de salud pública pues es todo y desde luego que se incluye la salud mental y toda la infraestructura que se necesita, que se requiere. En este caso, si hace falta el hospital y si así lo deciden los especialistas, se va a construir. Lo mismo en el caso de los médicos, los medicamentos, hemos insistido bastante que no se trata de un cuadro básico, sino de todos los medicamentos. Es un desafío importantísimo el garantizar el derecho a la salud. Nos vamos a dedicar durante el tiempo que falta del gobierno que represento a dejar un buen sistema de salud integral, completo y gratuito, que no sea indispensable el dinero, que la atención médica, los medicamentos, los estudios clínicos, prótesis, todo gratuito, sobre todo para la población sin seguridad social, que es la mitad de la población del país. Pero también estamos mejorando toda esta infraestructura de salud pensando en derechohabientes del seguro y del Issste, que viven en poblaciones apartadas, en donde no hay clínicas del seguro ni del Issste. Los maestros que trabajan en el medio rural con sus familiares, donde se atienden si las clínicas están en las ciudades y vamos a tener en todo el medio rural una red de hospitales y pertenecen al Issste, pero son ciudadanos y de acuerdo al artículo cuarto de la Constitución se debe garantizar el derecho a la salud. Entonces, esa atención médica al maestro es la base de la atención a todos los habitantes del país. En eso estamos, estamos trabajando todos los días y nos reunimos dos veces a la semana, todo el equipo del sector salud. Presidente, como tratamos el tema de la pandemia, que nos unimos todos, así ahora estamos construyendo, levantando el sistema de salud pública del país. Presidente, respecto a lo del hospital, ¿qué dice usted que tendría que ser evaluado por los especialistas para ver si es factible o no su construcción? ¿Cuándo pudiera ser aproximadamente un límite de tiempo?, ya que usted mismo ha dicho que las obras de este sexenio se acaban en este sexenio. Entonces, por lo consiguiente, hay mucho interés en esta zona de oriente, que es Iztapalapa, que es la parte junto a Nezahualcóyotl, es una zona bastante, es una zona de mucha densidad. Entonces, quisiera saber, presidente, si pudiera plantearse algún mes, si fuera este mismo año, que se estuviera decidiendo esto de la construcción del hospital del IMSS. Sí, es un plan, se están haciendo los levantamientos, como aquí se explicó, y en las visitas que se hacen y en las reuniones de trabajo en los estados, ahí se define cuáles centros de salud de la ciudad, hay que rehabilitar, terminar de construirlos, porque dejaron muchos inconclusos, lo mismo en el caso de hospitales y en el caso de la Ciudad de México una vez que se tenga ya el levantamiento, ya se va a decidir sobre este hospital al que tú mencionas, se está buscando que sea un proceso ordenado y espero que nos alcance el tiempo. Tenemos hasta diciembre del año próximo para montar la infraestructura, claro, lo que queremos es que en el primer trimestre del año próximo ya tengamos 15 estados funcionando al 100 y en en esos estados está incluido la Ciudad de México y seguramente, si hace falta, va a estar en construcción en el hospital para concluirlo, para terminarlo. Estamos en eso. Estamos en eso. Ayer en la noche, en la tarde que tuvimos la reunión con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, nos habló de una clínica de Coajimalpa, si se acuerdan esa clínica que se destruyó con un hospital con una explosión. Pues ya está prácticamente terminado y ya pasa al sistema de IMSS-Bienestar para su equipamiento y ya para que empiece a operar, pero estamos sobre eso. Presidente, muchas gracias. El siguiente punto…